Les contaremos la historia del periodista Christian Boveda Ruiz, nacido en Argel, Argelia, el 12 de enero de 1957, de padres republicanos quienes fueron exiliados de la guerra civil española. El periodista hispano-francés saltó a la fama con un reportaje sobre el frente polisario en el Sahara Occidental, también trató la investigación de la isla de Granada, por parte de los Estados Unidos y hechos históricos en Argentina, Chile o El Salvador. Comenzó su trayectoria cineasta en 1977, tratando conflictos así como costumbres y hechos en países africanos y en casi todo Iberoamérica. No fue hasta 1990 cuando dejó la fotografía para dedicarse de lleno a los documentales. Y es ahí cuando comienza su historia con las pandillas de El Salvador. El periodista Christian Boveda se filtra en la pandilla 18 sin imaginar los riesgos a los que se enfrentaría. Él era experto en cobertura de zonas de conflictos. El periodista por muchos años cubrió la tierra de Guatemala, Nicaragua, Perú y Filipinas. Christian Boveda residía en El Salvador, país donde había trabajado como fotoperiodista, durante la guerra civil de 1980 hasta 1992. Una de las amigas del periodista manifestó que Christian Boveda era una persona intensa, inventor y exigente. Siempre tenía cosas nuevas por hacer durante los años 2007 al 2009. El periodista Christian Boveda realizó trabajos de investigación en las calles y cárceles de El Salvador, sobre la vida de las pandillas, a pesar de conocer que El Salvador era considerado como uno de los países más peligrosos a nivel mundial. El periodista Christian Boveda era consciente que documentar el día a día de estos grupos delincuenciales no sería nada fácil y que tendría que tener mucho cuidado a los riesgos que se expondría. El periodista Christian Boveda no era desconocido para los pandilleros de la Mara XVIII. Desde el 2007 y durante la ejecución de los planes oficiales de mano dura que favorecerían la represión para acabar con las pandillas, en ese entonces, el periodista Christian Boveda tenía contacto directo con algunos miembros de las pandillas, que gracias a su amplio trabajo fotográfico realizado con los mareros presos de estas agrupaciones que se encontraban recluidos en el penal. Christian Boveda en una oportunidad conversó con ellos y le sugirió filmar un documental en donde contaría las experiencias de vida dentro de las pandillas, lo bueno, lo malo y lo desconocido, llegando así a convencerlos y finalmente recibe la autorización de su parte y acordaron que el video sería filmado en la campanera de Soyapango, lugar donde la policía solo entra con una caravana de vehículos y agentes con armas de largo alcance. La campanera es el territorio de la pandilla 18. Hasta ese lugar el periodista Christian Boveda viajaba cada día para poder realizar el documental propuesto hacia los mareros. El periodista estuvo filmando en la campanera durante 18 largos meses. Este municipio está ubicado en el centro del departamento y área metropolitana de San Salvador, siendo la segunda ciudad más poblada, y para esa época solo contaba con una escuela en la que se enseñaba hasta octavo grado, y uno de los motivos era la distancia con otros centros escolares, que no les permitía a estos jóvenes culminar sus estudios, quedando como única opción dejar de estudiar e ingresar a las pandillas en donde perder la vida antes de llegar a los 25 años. El documental realizado por el periodista Christian Boveda se filmó durante 18 meses, al que llamó La vida loca, donde fue mostrando en festivales y encuentros culturales contra la violencia de Latinoamérica, resultando ser dominada como mejor documental en el año 2009 en Francia. A pesar de haber terminado el proyecto, Christian Boveda seguía frecuentando a los miembros de la Mara 18 en la campanera. Sus amigos más cercanos al periodista lo confirman y añaden que tenía en mente realizar un próximo proyecto, que también iba a ser un documental, pero que esta vez se iba a tratar sobre las mujeres pandilleras. También quiso utilizar sus contactos para establecer puentes entre la 18 y su archirrival, la Mara Salvatrucha. Pero solo se conoce breves momentos en los que ambas pandillas no se hayan atacado a muerte. El periodista cineasta Christian Boveda era un firme creyente en que la solución al pandillerismo no era la represión por sus actos, ni la exclusión de la juventud en zonas gravemente empobrecidas y olvidadas, sino que habría formas y maneras de solucionarlo, indicando que en El Salvador se estima que más de 60.000 jóvenes son pandilleros. En una entrevista que tuvo el periodista en España, explicó el trato que llegó con los miembros de la pandilla para poder llevar a cabo la realización del documental, explicando que dentro de esos acuerdos debía durante un año tomar las fotografías y videos a toda la pandilla, no revelar que es una pandilla, cómo está conformada y qué tipo de actividades realizaban. Y lo más importante, que el video no sería exhibido en el país, solo en el exterior, evitando siempre filmar actividades ilícitas del grupo. El objetivo de Christian Boveda era dar a conocer el aspecto humano de quienes son en realidad y por qué un niño de 12 años se hace pandillero, estando dispuesto a todo hasta entregar su vida por el grupo. Mientras el periodista cineasta Christian Boveda se encontraba en México impartiendo clases de fotografía, algo inesperado ocurría en El Salvador, poniendo en alerta a los miembros de la pandilla, y era que una copia ilegal pirata del documental se vendía en las calles de El Salvador. El agente Juan Napoleón Espinosa Pérez, policía del sistema de emergencia 911 de Soyapango, es hermano de un miembro de la pandilla, por lo que mantenía un vínculo y servía de colaborador de las maras. En varias ocasiones le mandaba información a la pandilla 18, indicándole que Christian Boveda pasaba información a la policía, y que debido a ello las capturas que están sufriendo los integrantes, era debido a los reportes que el reportero entregaba. Esta cadena de situaciones sembró la desconfianza, y provocó que la Mara 18 se sintiera traicionada por Christian Boveda, quien estaría faltando al trato acordado. Varios integrantes de las pandillas se reunieron en tres oportunidades en la finca El Arbejal, de Tonacatepeque, para definir el destino final de Christian Boveda. Después de consultar con líderes que se encontrapan en prisión en las clicas de Apopa, Tonacatepeque y Soyapango, llegaron a un convenio tomando como la última decisión, que es acabar con el periodista cineasta Christian Boveda. Exactamente el 30 de agosto, el periodista Christian Boveda fue citado a una reunión con los jefes de la Mara 18, en la campanera, como habían acordado días antes. Ahí se encontraba el toro, el puma, el tiger y el cholo. Quien había ordenado cegar la vida de Christian Boveda y desaparecer su cuerpo si se comprobaba que había entregado documentación a la policía, era la molleja, quien se encontraba preso en la cárcel de Cojutepeque. Sin embargo, el periodista Christian Boveda no se encontraba en El Salvador, ya que estaba de viaje en el extranjero, y no podía reunirse con los jefes de la pandilla el día domingo, sino que podría hasta el miércoles 2 de septiembre. El periodista fue trasladado de la campanera hasta las cercanías de El Rosario, donde Romero conducía la camioneta Nissan Gris, todo terreno de Christian Boveda, lo cual no era inusual, ya que en otras ocasiones le había pedido conducir debido a la confianza que existía entre ellos. Mientras se iban dirigiendo a unos metros del puente del río Las Cañas, Romero estacionó el vehículo cerca de un árbol de copa frondosa, que los lugareños conocen como Chipi Negro, que se encontraba al frente de un paredón de tierra blanca. Mientras se encontraban en el lugar, se sintió una fuerte tensión. El periodista Christian Boveda se encontraba rodeado de miembros de la pandilla 18. Romero le ordena al periodista que bajara del vehículo. Christian Boveda no comprendía por qué Romero se había detenido en ese lugar, donde no era la reunión. Como si presintiese su final. Ahí lo esperaba José Alejandro Melara. A los pocos minutos se escucharon cuatro detonaciones de arma que inmediatamente le realizaron dos orificios al periodista cineasta Christian Boveda, dejando allí su cuerpo asesinado. Tres horas más tarde, los residentes del lugar reportaron a la Policía Nacional Civil que había una persona sin vida. Al lugar del crimen, se hicieron presente la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, cerrando el paso mientras se realizaba el proceso de parte de medicina legal. Según la investigación policial, las personas encargadas de disparar fueron el Tiger y el Cholo, perdiendo así la vida el periodista corresponsal que cubrió innumerables conflictos bélicos alrededor del mundo. El Tribunal Especializado contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Luis Roberto Vázquez Romero y José Alejandro Melara alias el Tiger y el Cholo, miembros de la pandilla del Barrio 18, por la planificación y asesinato del periodista Christian Boveda, cometido el 2 de septiembre. Con base al análisis de bitácoras telefónicas y la declaración de un testigo criteriado con el nombre de Mayerdy, el tribunal también declaró culpable de complicidad no necesaria en el asesinato de Katie Geraldine Mayorga Álvarez, la única mujer a quien condenó a 20 años de cárcel por cómplice. Además, otros 8 acusados, incluyendo un ex agente de la Policía Nacional Civil. Fueron condenados con penas menores de 4 años por pertenecer a agrupaciones ilícitas. Todos los condenados pertenecían a clicas que operan en la colonia La Campanera, en Soyapango y en el Cantón El Rosario, en Tonacatepeque. Según la Fiscalía General de la República, un segundo aspecto que provocó el asesinato del periodista Cristian Poveda fueron las afirmaciones de Juan Napoleón Espinosa Pérez, un ex agente del Sistema de Emergencia 9-11, en Soyapango, ya que él era hermano de un pandillero del Cantón El Rosario. Durante el calor de bebidas embriagantes, aseguró que Poveda era informante de la policía, provocando la molestia de los pandilleros. El periodista cineasta Cristian Poveda falleció a sus 52 años de edad en Tonacatepeque, El Salvador, donde su deseo era que parte de sus cenizas fueran esparcidas en El Salvador y otras regresaran con su madre a España. Un dato muy importante es que Cristian Poveda no tuvo la oportunidad de ver el estreno de su documental en las salas de cine, pero que llegará a muchas personas quienes comparten su mismo ideal. El gobierno del presidente Nayib Bukele siente admiración y respeto por el periodista Cristian Poveda, alguien que decidió realizar un esfuerzo intachable por conocer y querer saber más por aquellas personas que no tienen otra opción en su vida que unirse a las pandillas. El presidente Nayib Bukele no desea que más niños y jóvenes terminen en estas agrupaciones delincuenciales, dando como una de las opciones su proyecto CUBO, en Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, que se dedica a ofrecer diversas áreas de trabajo para los jóvenes salvadoreños. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial. Tendencia Mundial. Tendencia Mundial.